¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que me hizo un logo y una portada que están geniales, gracias, te agradezco hermano. Y también les quiero mostrar esta obra de arte, ¿vale? Que estaba farmeando cerca de la casa, no la había visto. Y entonces me acerqué a ver qué era. Y resulta que es una foto acá de Gohan, se ve genial. Lo puso acá uno de los chicos que viven en Mijer, llamado Kansop. Vale, se ve genial. Gracias por preocuparte por la imagen de la casa. Y bueno, volviendo al tema, para este múltiple tameo, vamos a llamarlo así, necesitamos papas. Las papas para hacer bolsas de papas. Bueno, y también necesitamos costillas de oveja, carne normal y carne de calidad. Y en una ocasión ahí rarita, necesitamos también trigo. Que también les enseñaré a cómo hacer la comida del lobo de nieve y también el rey lobo de nieve. Todos los lobos de la comida que les estaré enseñando van a ser tameados, excepto los lobos de nieve. Ya que por alguna razón los desarrolladores del juego no le han activado el tameo. Pero ya para una futura actualización quizás sí. Porque se supone que según lo que he visto, las fusiones de los lobos también incluyen uno. Bueno, así que por ahí deben de haber, así que seguro ya deben de estar pensando en activarlo un día de estos. Y bueno, como siempre, no estaré hablando ya después de lo que es la entrada y todo eso. Siempre dejo ahí una música de fondo. Y bueno, eso. Les dejaré una música de fondo con los diferentes tameos. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!